Hola que tal, bueno pues nada yo soy GadiLuza y hoy vengo a traeros un nuevo streaming de TheKillWare2 que es de lo que siempre os traigo streamings por ahora, porque de momento no puedo hacer streamings de nada mejor, bueno de nada mejor, no de otra cosa y cuando pueda pues hacer streamings de otra cosa pero de momento la cosa no está como para poder hacer esa clase de streamings así que bueno, vamos a empezar con el streaming, en cuanto se me cargue el mapa, ahora supongo que no habrá mucha gente, porque a ver, Ratasun ahora mismo está petadísimo de gente, porque está en la superadventure box y está hasta el día 19 creo, en teoría creo que está hasta el día 19, que es cuando meterán el parche de abril, 19 debería ser martes, porque siempre meto los parches el martes, si es la semana que viene debería estar, no creo que vayan a meter el parche ahora, que sea el martes también, igual meterán algo en la tienda de gemas, supongo, pero bueno a ver, ya veis que está cargando la vida misma, está tardando la vida misma esto, en cargarlo pues si, yo creo que con eso se puede hacer un, un este del superadventure box, porque es que está, supongo que buscamos en el mundo abierto y hay gente para superadventure box, si, si alguna, alguna deuda era, pero ya ya estoy ayudando a alguien y creo que tengo que vaciar inventario, bueno no, tengo que vender una cosita, muestro que me salió en la defensa del dragón y tengo que comprar repuestos de las herramientas de recolección y toda la leche, pero lo que se puede hacer es, si queréis os enseño, bueno que están aquí no creo que se pueda vender nada, bueno no, pero tenemos en los diseños por 35 cachivates y un oro son los verdes, por ejemplo, el de los super maza hay uno que está muy bonito, que es el del super mandoble, que yo creo que está muy visto pero es un diseño que está muy bien y estos diseños se están vendiendo también en el bazar yo pues como no me llamo mucho en la superadventure box lo único que hice así fue conseguirme a la mini princesa milla que es moto con la peluca y tal y me gustaría conseguirme la funda de la mochila de moto para tener más variedad de mochilas y, ¿dónde está la miniatura de moto? que también vale 20 20 de estos luego creo que hay unos diseños que son para, perdón, que son para la forja mística que el esquema de foco de moto y todo el rollo no lo puedo ver, no lo podemos previsualizar porque a mí estas cosas que no me interesan mucho, la verdad ah, bueno, estos se compran por... se compran por oro, espérate ah, pues si se compran por oro, podría comprar algunos si, ¿por qué no? y, ¿qué más hay por aquí? bueno, pues pensaba que no, pero si se compran, se pueden comprar por estos podría comprarme alguno de estos, a ver, dote el cuantos armarían falta eh, dos... ocho... ocho... bueno, no muchos en ese caso creo que voy a buscar un bazar que no sé dónde hay un bazar aquí bueno, voy a cambiar de personaje, cojo un bazar como tengo unos pocos horas por recoger voy a ver si... me da para ir comprando algunos de esos y poder hacerlos en un futuro a ver si así, ya por lo menos, los otros diseños se pueden comprar, no tengo... no tengo tampoco mayor problema porque si se pueden comprar esos diseños que yo no había caído los compro y los puedo hacer y los otros, pues, conseguí los que me de tiempo bueno, de la princesa ya la tengo esa sería la miniatura y el otro, que el otro se puede comprar por los otros diseños, pero... pero bueno, habrá más tiempo también de conseguirlos... bueno, ponga más veces la superadventure box y ahora mismo tengo a mi gatita Mora aquí que yo no sé por qué será, pero le arrasco por final en la espalda y me pone el culo en pompa esto... es... esto es... vamos yo creo que de momento voy a comprar unas pocas de... se los voy a guardar en otro personaje que no use para en el futuro hacerlas y... no sé... a ver... voy a hacer una cosa aquí... a mi... a mi... a mi... es que no sé en qué estaba pensando yo, pero bueno... de esta veo que ya puede... y como podéis ver, aquí tengo... tengo bebida y tengo cositas este es mi clan manco y voy a meterle más oricalco porque necesito meterle oricalco y algún material así que de momento no... no sé mucho, no se ha vinculado a cuenta yo no sé por qué tengo lingotes a oricalco bueno, también tenía que comprar más cosas de estas hasta llegar a 10 pero bueno, de momento... de momento me conformo con... con poder comprar eso de momento y... ya luego ya veré qué hago con esas cosas veré cómo conseguir... a ver cómo... información acerca de... cómo puedo fabricarlas bien de acuerdo, entonces tengo... vale, con esto sé que no me da en principio... pero... y no me quiero quedar muy justa porque me calculo que me valdrá sobre... veintipico... oros... casi 30... espero que no me pase así que de momento lo voy a dejar así y voy a juntar un poquito más pues... qué deciros... los logros que pide hoy... eh... ta 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 ta... vale... sí... pide... bueno... pide de estos de... tal... eventos del Monte Waragine... el asolador... que no sé el asolador en qué... ahora mismo es que no sé cuándo sale... tendría que esperar un poquito... de Rochona mundo contra mundo... bueno... lo de hacer cosas de... pbp y tal... la más sencilla que sería ahora sería... hacer... eh... vistas de Ascalon... eh... yo que sé... y dominadora de eventos del Monte Waragine... y de Rochona del mundo contra mundo... el asolador ahora mismo... y... de todos modos no tengo mucho tiempo... porque voy a salir... eh... así que... creo que voy a ir a mundo contra mundo... al borde de la niebla... voy a gastar eso... eh... este personaje... no sé si he llegado con ella a Monte Waragine... porque creo que esté subida por Tomus... creo que Monte Waragine no lo tiene desbloqueado... tiene el mapa abierto... mejor dicho... la que lo tendría sería... Arwen... y tendría que comprobarlo y ver todo... uy... lo mismo tienes eh... bien... entonces... voy a hacer aquí... aquí algunos ya están... eh... sabotear... qué huex que no sé lo que es en mundo contra mundo... unos torneos de mundo contra mundo... torneos de mundo contra mundo... pero cuando hay torneos de mundo contra mundo... que yo sé que hay torneos de bvp... pero de mundo contra mundo... hace tiempo que no lo he visto... uno le dice... si ha ido peor... desde las cuentas gratis... das free... vaya hombre... bueno... vamos a ver si es este... si ya lo sé... ehhh... va a ser que no... vengan... como tengo ciento sin un techo... y de momento tengo esto... y me dan las cachivaches... que me les podía dar... por cuenta algo... pero bueno... el cofre trascendente... no me... parece que me dan nada más... que cosas de mundo contra mundo... ehhh... entonces... me quedarían los eventos del... monte vorágine... que no me va a dar tiempo... el asolador... no sé a qué hora es... creo que huele de jime... mala hora... las vistas de Ascalon... si me da tiempo... y de hecho... para hacer las vistas de Ascalon... más sencillas... lo que voy a hacer... va a ser... coger el personaje que tengo aquí... a... con... el charcutero... si... que es un chiste fácil... y... con este... en la ciudad de la negra... voy a pillar una vista que hay aquí... que es muy... muy sencillita... y os cuenta... para... vistas de Ascalon... tiene su pelito blanco en la nariz... voy a limpiar los cepillos... cepillados... y te están saliendo pelitos blancos en la cabeza... tú antes no tenías tanto pelito blanco, eh... bueno... entonces... no sé dónde... estaba en la vista... por aquí... por el cañón factorium... de hecho... creo que es la única vista que tengo... soy muy lista... ya lo sé... y no sé... podría pillarar... bueno... a... mal y que no... porque está en el... en el mundo de... por fin... de la niebla este... veis... por aquí... me refleja la pantalla... eeeh... veis que está aquí la vista... es de aquí... saltáis... andamos... y... ya tenemos... una vista más... para las vistas de Ascalon del día... esto creo que me va a dar un... un poco de experiencia... y... un chupito de carne... eeehm... bien... el... los eventos de... bueno... no... porque realmente voy a dejar... como he hecho esto de... lo voy a dejar como he hecho... porque en el momento que me conecte a PvP... y... a mi punto se lo... unos cuantitos o algo... ella me cuenta como se tuviera la tieria... propiamente hecha... así que la voy a dejar como... semi hecha... porque el asolador... el asolador es que... no sé... voy a consultar una página en internet... que... creo que estaba en Dulfi... eeehm... en la página que se llama... Dulfi.net... creo que hay un apartado... que es el... boss timer... y... eeeh... más o menos... bueno... más o menos... si sale exactamente... la hora en la que salen los bichos... y... he dicho... el jefecito el rollo... y a mi me viene genial... y viene genial para saber... a que hora sale... el... el asolador... a ver... igual sale... yo que sé... igual sale dentro de poco... pero creo que no... creo que va a tardar un poquito en salir... es que pienso que hasta la 1... no debería salir a más tarde... pero... tampoco voy a poner la mano en el fuego... porque no estoy... 100% segura... a ver... si aquí está... bueno... ah... bueno vale... estoy viendo una cosa interesante... que antes no me había fijado... que... eh... boss timer pone... eh... tiría boss timer... y luego pone... hot map timer... y de momento... eh... voy a mirar... em... voy a mirar... el... el este... del de tiría boss timer... y el asolador... creo que se llama... The Shattered o algo así... creo que se llama... The Shattered... en cuanto... voy a abrir un momento el mapa del juego... porque la web está en inglés... y dándole al control... eh... que queda... bueno... el botón que se llama control... que queda en... a la derecha... le va a salir traducido... en inglés... y así que yo voy a buscar... donde está la sudor... la hora a la que sale... y si... veo que no tarda mucho... pues lo cojo directamente... si no aprovecho y hago el logro de las... eh... cucharas... es que no me debería llevar... más de... diez minutos hacerlo... quince como mucho... ¿te has quemado la pata? no me extraña... tienes el culo pegado al... el portátil... voy a tener un culo de gata asado... ¿verdad? tienes un pelo más bonito... que eres preciosa... eres preciosa... bien... vamos a ver... en logros diarios... vamos a ver... asolador... le damos aquí a control derecho... le damos aquí a control derecho... y... joder... se lo que tarda esto... y... daily shattered... si... correcto es shattered... así que vamos a ver... eh... lo siguiente que nos sale... es... el... se llaman de Svanir... sale en una hora... eee... el bicho de la selva... sale en tres horas... perdón... ahora en un minuto... eee... el bicho este de la selva... nos sale en tres horas... eee... a ver... tenemos... el behemoth de las sombras... a las nueve... diez menos cuarto... a las... eee... diez menos diez... tenemos... el... evolve... el shuncle worm... que... no se lo que es... son... siempre... ah si... el de las tres cabezas... a ver... el de Svanir... hasta ahora a las diez y cuarto... en cuarenta y cinco segundos... os salen... bueno... menos... y... que no hay que limitarle fuego... eee... nuestro... eee... shatterer... sale... a las doce... a las doce... son las diez y cuarto... como que no da tiempo... entonces... como no da tiempo... pues... eee... voy a pasar de hacerlo... y... bueno... podría hacer... los eventos... de... del S... pero... ah... bueno... si... vale... tenemos otra cosa... que es más fácil aún... tenemos muy nada... de las picos... escalofriantes... del día... que no me había fijado yo... esto si lo podemos hacer... y no va a llevar mucho... así que... vamos a ir a las picos... escalofriantes... y vamos a hacer... no tengo... no... espera... que no sé cuánto tengo de... de este... de... no sé cuánto tengo yo de... aquí de... cosa de esta... bueno... sí... hombre... con 81 pico de minería... de oricolca... oricalco... y es que estoy torpe... de sobra... entonces... empezamos a ir aquí... a las montañas picos... escalofriantes... yo es que la verdad... me tenía que ir a... no voy a ir por aquí mismo... luego tengo que hacer... bueno... una cosa que... antes de irme... que es lo que quiero... hacer también... que también de eso... tengo pensado... que trate el streaming... el... más complicado... va a ser lo que está... en el valle del viajero... que es en campos de... el arranque... eh... tengo suficiente karma... como para hacerla... que es... el logro que me faltan... a mí de las cucharas... y el logro de las cucharas... me faltan... eh... las... eh... gachas de ogro... de metal... conmemorativo... de primer refugio... y para cocinarla... las que me faltan... son... azul... y verde de éstas... como siempre voy a abrir el mapa así... y... bueno... antes de seguir con éstos... voy a enseñar las cucharas que no... bueno... no... si después lo enseño... pues no es que no voy a terminar en la vida... porque me lío... ya que tenemos la primera mina... bien... y... en total hay que coger 10 minerales... de los cuales... solo tenemos 3... creo que en total... solo hay que coger 10... de acuerdo... aquí hay un huerto que no sé de qué es... ah... sorpresas... y de momento no me interesa... bien... no tengo puesto el velo para correr... pero tampoco creo que haga mucha falta... podría ponerme el velo para ir más... que pesaditos... los... los shell que éstos... no me quiero parar a matarlos... pero es que son tan pesados... venga... ala... espero que os quedéis a gusto... porque es que... me estáis tocando las narices de una forma... si... querías buscarme... ven, 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 ven... mucho cabrito... vale... y voy a poner el velo... porque así voy... así voy a ir más rápida... no voy a tener que estar comiéndome la cabeza por... porque me persigan tanto estos bichos... y tener que andarme parando... más de nada porque es que me fastidia... que es... estoy tan tranquilita... y venga... ala... a dar por saco un rato... no me gusta... mmm... de momento no estoy viendo ninguna mina por aquí... mmm... y me estoy fijando muy bien... si vale... aquí veo que hay una... ay dios... es bueno que reviséis los... debe estar bajo el agua... no... está aquí... y ahí al lado veo otra... bueno deciros que el punto de... dominio de las cucharas... para cuando lo hagamos... bueno es que nos van a dar un punto de dominio de Tyrio... por hacerlo de las cucharitas... y... voy a tratar de explicaros en la medida de lo que me acuerde... mmm... como se van consiguiendo y tal... pero la mayoría de ellas es que se consiguen en mercaderes de karma... excepto... la cocina imperial del chef... Jileng... que es ascendida... y... la tengo... bueno... la compras... se compra por laureles... por puntos de clano eso... bueno... que vendan... eso ascendido... y vale... ya tenemos hecha la diaria... están labros de colecciones... colecciones básicas... que veis que dan punto de... dominio por aquí... se llama amante de cucharas... es que ya podían darme también un punto de dominio por terminar... yo que se... la bolsa de cruzado... que le veo que tiene más relevancia que las cucharas... o yo que se... o los ropajes excepcionales... o... no se... es que también tengo que hacer los catavinos... ya no me acuerdo dónde está... y ya lo tengo que mirar todo... simplemente por hacer los logros... mmm... y los deberes estos es que... me falta este... esto cae en fractales... y al final me salen... los tarros... los tarros como también veis... me quedan un par de ellos... esto tengo que hacer... y vamos a hacer... eh... el agromante de cucharas... bien... eh... estas cucharas orrianas... si mal no recuerdo... lo tenéis que coger... en... eh... estas... esta or... esta aquí... aquí en ruinas de or... más concretamente... creo que estaba... por este mapa... y lo vende el arcanista... van... como se llame... no... recluta... toakalt... es que sabía que había una que lo vendía... en el arcanista... bueno... este sale en or... lo vende un... comerciante... después de hacer un corazón... eh... la cuchara del chef... imperial... Jelen Dorada... esto... eh... se compra donde os dije... donde los laureles... y demás... luego... la... cuchara orriana antigua... bueno... estas son de esmeralda... y otras... estas son antiguas... a secas... estas también las venden en... ribera maldita... en el último mapa de orramos... eh... la... cuchara del campamento rosco... me suena... me suena... que estaba en un campamento... de char... pero no me hagas mucho caso... después... es la cuchara medidora... está en el valle de la reina... está donde hacemos... lo de las arañas... más o menos... más o menos... a ver... esta es la aldea... a veces da cucharas rotas... pero... esta os puede caer... se llama cuchara fractal... y como su nombre indica... os cae... haciendo fractales... os puede caer... o no... y la de... comandante de asedio... esto os cae... en mundo contra mundo... eh... tenéis que matar... no sé si es matando... un NPC... o... hay que matar cualquier cosa... un NPC... fundamentalmente... NPC es... colaborar más activamente... y... yo os digo... a ver... estos son fáciles de conseguir... todas... las únicas que requieren... un poco más de tiempo... son estas... y esta hay que pagarle un poquito... pero bueno... el resto se compran por karma... y salen bien... bien... eh... ahora vamos a... y voy a coger un... boli o algo... para ir... eh... tachando... a medida que las vaya consiguiendo... y... vamos a coger... la cuchara de gachas de ogro... y la cuchara de gachas de ogro... yo los que le he mirado por internet... no me acuerdo dónde... eh... bueno... y dan... eh... azul y verde... estas son las que me faltan a mí... eh... la del albergue de Traveling... este... no me acuerdo dónde es... no me acuerdo dónde es... no me acuerdo dónde es... no me acuerdo... eh... la cuchara... tallada en hueso... esta... eh... eh... si... esta creo que la da tecualta... esta os puede caer de tecualta... creo... es que no estoy muy segura... pero creo que la puede caer de tecualta... una cuchara tallada en hueso... no siempre la da... a veces da cucharas rotas... pero... la... esta os puede caer... eh... se llama cuchara fractal... y como su nombre indica... os cae haciendo fractales... os puede caer... o no... podéis estar tiempo hasta que os caiga... o no... y la de... comandante de asedio... esto os cae... mundo contra mundo... eh... tenéis que matar un... no sé si estáis matando un NPC... o... hay que matar cualquier cosa... una NPC... fundamentalmente... NPC es... colaborar más activamente... y... yo os digo... a ver... estos son fáciles de conseguir... todas... las únicas que requieren un poco más de tiempo... son estas... y esta hay que pagarle un poquito... pero bueno... el resto se compran por karma... y salen bien... bien... eh... ahora vamos a... y voy a coger un... boli o algo... para ir... eh... tachando... a medida que las vaya consiguiendo... y... vamos a coger... la cuchara de gachas de ogro... y la cuchara de gachas de ogro... yo los que lo he mirado por internet... no me acuerdo donde... yo sé que lo he mirado... he apuntado a los sitios y tal... y... y... yo le digo que está en fronteras de hierro... eh... por donde el mercader... Nagnar... que está en... Paseo de Siriana y Corazón de Caído... fronteras de hierro... si es aquí... y... creo que está... y... a ver si lo veo... hombre... yo vi que estaba en la esquina del mapa... yo vi que estaba en la esquina del mapa... eh... así que... no me hagas mucho caso... aquí mira que... tienen mapas en explorar... vale... eh... donde está el paseo... bueno... el camino de auxiliana está aquí... y el pedazo de Corazón de Caído está aquí... si vale... es aquí... en este mercader... y tengo que coger... eh... las dos... una me vale... la azul me va a valer... 448 de Karma... y... eh... la verde me va a costar... 896 de Karma... se me seca la garganta... bien... eh... está justo... voy a aprovechar que aquí hay una mina de... uuuh... platino... si puedo subir... voy a aprovechar... y aquí está el mercader Nagnar... y... si la información de esto es correcta... que yo... hombre... creo que sí... no soy muy pensada... creo que... me venderán las cucharas que necesito... bueno... que son las de... venga... 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 vamos allá... anda... y yo no tengo el filete del minotauro... pues mira... pues es que se va a comprar la liceta de filete del minotauro y... aquí... aquí nos pone... eh... cuchara de gachas de ogro... azul... no nos da para uno... y... cucharas de gachas de ogro... verde... tenemos 1721... hoy voy a aprender la receta de... filete del minotauro... es curioso que no la haya aprendido... por eso siempre os digo que siempre es bueno comprobar... después de hacer los corazones... porque igual pueden tener alguna cosa interesante como una receta o un... igual si sois nuevos alguna skin de algo que no tengáis... bien... eh... ahora tenemos que ir a cuchara de metal... conmemorativa del primer refugio... que nos dice que se encuentra en el valle del viajero... en campos de Gendarran... o sea que tenemos que ir a campos de Gendarran... en campos de Gendarran que es aquí... y tenemos que buscar el valle del viajero... a ver... a ver... donde esta valle del viajero... no se donde esta... aquí esta valle del viajero... entonces... el valle del viajero debe de estar mas o menos... en... si... aquí esta el primer refugio... tiene que ser este corazón... digamos que no tiene que tener mucha pérdida... y creo que voy a coger algo para beber... porque es que ahora mismo... tengo la garganta sequísima... un momentito... conmigo... conmigo... lo... conmigo... Vale El mercader no la apunte como se llama Pero al ser de primer refugio y todo el rollo Yo creo más o menos Que tiene que ser este de aquí del corazoncito O sea la encargada urda Que es una zurita A ver que tiene Si tiene las cucharas aquí La azul Y la verde A ver si tengo algo de esto Si parece que tengo todo esto bloqueado Y voy a tachar La cuchara de metal conmemorativa De primer refugio Entonces solo nos queda por terminar Con la ¿Veis? Lo terminamos ya al 90% Y solo nos quedan Por conseguir las cucharas de cocinar Las cucharas de cocinar Están en Paso del Hornar En los truenocuernos Creo que estaba al principio Si mal no recuerdo Creo que estaba al principio Así que vamos a ir a Paso del Hornar ¿Paso del Hornar? ¿Dónde estaba? Paso del Hornar Paso del Hornar Está aquí Y Nostruenocuernos Tengo que buscar la zona exacta A ver Valle de Mentor Aguja del Diablo de Hielo No ¿Dónde está? Nostruenocuernos No veo dónde están los truenocuernos Pero la zona se llama Los truenocuernos En dónde están Y Yo creo que estaba en uno de estos Por aquí Aquí está Los truenocuernos Entonces está aquí Ayuda a uno Yo leí una Ue A uno el administrador Bueno pues Vamos a los truenocuernos Y Paso del Hornar